César Flow DJ Que me traten con amor, eso me gusta Que me colmen de placer y de alegría Cooperar con todo aquel que me lo pida Me gusta Cuando el propio allá en el aula te pregunta Y tú responde afirmativa la respuesta Aunque sé que tú la escuela la disfrutas Te disgusta que me digas que no fuiste a trabajar Que no sonó el despertador, que cuento es ese dormilón Y me gusta que te enfades con lo que dice la gente Que cuento es ese corazón, que cuento es ese Me gusta coincidir cada mañana en la parada Con la chica que vive en el ciento cinco La que nos reparte la guaya en la micro Me gusta Que las cosas del amor todo se diga Que cuando se pierda el gusto no se siga Así tú vas para tu casa y yo voy para la mía Me disgusta que me digas que no fuiste a trabajar Que no sonó el despertador, que cuento es ese dormilón Y me gusta que te enfades con lo que dice la gente Que cuento es ese corazón, que cuento es ese Ahora, que ya sabe más o menos de mis gustos Por favor quiero pasear, vayamos juntos No lo dejemos para luego, estoy en mi punto Ya ves, ya ves, ya ves, me gusta pero no puede ser Me gusta y no sé qué pasa, me gusta quedarme en casa Me gusta que a ti te guste, pero no te disguste mami Ya ves, ya ves, ya ves, me gusta pero no puede ser Quisiera ser la hueca de donde sacar la lana Para que cada mañana ser la ropa que llevas Como la llevas, ya ves, así nada más Ya ves, ya ves, me gusta pero no puede ser Me gusta verte cariño, me gusta darte una flor Que me trates con amor, que me digas que soy tu niño Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, me gusta pero no puede ser Que yo quisiera ser formonauta, que yo quisiera cortarme el pelo Lo que tú quieres, yo no lo quiero También quisiera ser panadero y no puede ser, no, no Ya ves, como quisiera Ya ves, ya ves, ya ves, me gusta pero no puede ser Estoy en mi punto, mami, tú lo debes comprender Que aunque pasen dos años, yo no me dejo caer Pa' qué, pa' qué Ya ves, tú lo sabes Ya ves, ya ves, me gusta pero no puede ser Si yo te pido que me acompañe Tú me contestas no puede ser Después de todo me he dado cuenta De que tu estilo no sé qué es, nene Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, me gusta pero no puede ser Pa' qué te metes conmigo si tu estilo no es el que es Ya te lo dije mamita, no vengas más porque Pa' qué te metes conmigo si tu estilo no es el que es Pa' qué te metes conmigo si tu estilo no es el que es Va a callar de llamarme, va a callar de buscarme Pa' qué te metes conmigo si tu estilo no es el que es Si te tido no es el que es el que es el que es Ca' qué te metes conmigo si tu estilo no es el que es el que es ¡Gracias!